Jorge Torres López, alcalde de Saltillo, rendió su informe de gobierno del último año de su administración, en el Museo del Desierto. Junto a él estuvo el gobernador Humberto Moreira y el alcalde electo Jerico Abramo. A la rendición de cuentas asistieron políticos locales, así como líderes de la educación y del medio artístico, como el productor Pedro Torres. El alcalde Torres López presentó los avances en cuestión de seguridad pública, además resaltó la importancia de los servicios primarios en su administración. El limpieza y revolución de basura se ha hecho un gran esfuerzo para mantener la eficiencia y calidad de los servicios de limpieza y conservar limpia la ciudad. Todos los días se reconectan más de 600 toneladas de basura y diariamente se barren manual y mecánicamente más de 400 kilómetros lineales, lo que significa limpiar 10 veces la autopista Santillo-Monterrey todos los días. Para prestar este servicio, el municipio cuenta con 41 camiones recolectoras de basura. Tenemos 7 barredoras mecánicas, 2 hidrolavadoras y 4 camiones de portero. En alumbrado público, en los cuatro años, se sustituyeron más de 3.500 luminales y se instalaron 3.700 nuevas, incluyendo la atención a las comunidades del área rural. Solamente desde 2009, el costo del alumbrado público y su mantenimiento asciende a 87.8 millones de pesos. De esta manera, el monto destinado a los servicios públicos de limpieza, recolección de basura y alumbrado público, en este año es de 144 millones, lo que representa el 10.7 de todo el presupuesto del municipio. Desde el Comiso de Seguridad Pública y la participación de la sociedad civil, se mejoró sustancialmente la infraestructura, el equipamiento y la capacitación. La policía preventiva actualmente cuenta con 765 elementos y 197 patrullas. Igualmente, se adquirió nueva tecnología consistente en cámaras de monitoreo y circuito cerrado, además del equipo requerido para Plataforma México. En estos dos últimos años, dos generaciones de cadentes se prepararon a la Academia de Policía, por lo que 151 elementos se incorporaron a la Dirección de Policía Preventiva y a inicios del 2010, regresarán otros 76 cadentes más. En los últimos cuatro años, 94 elementos concluyeron sus estudios de preparatoria y actualmente 29 están cursando este nivel académico y 33 estudian carrera profesional. Las prestaciones y el salario de los policías se mejoraron significativamente. En el 2006, el sueldo más bajo era de 4.352 pesos mensuales y actualmente es de 6.422, casi un 50% de aumento y un monto ligeramente superior al promedio nacional. Además, se incrementó el apoyo escolar y fue creado un préstamo para adquisición de vivienda. En el mes de octubre, inauguramos el edificio, el nuevo edificio que alberga la delegación no alta y la Dirección de Policía Preventiva Municipal, en una de las zonas más importantes de desarrollo de la ciudad. Estas nuevas instalaciones, además de la área administrativa, cuentan con gimnasios, talleres de práctica de tiro virtual y espacios para capacitación del cuerpo policial. De esta manera, ya contamos con delegaciones de policía en los cuatro puntos cardinales de Santillo para llevar a cabo cooperativos más rápidos y eficientes. Durante la actual administración, a través del Comiso de Seguridad Pública, se aplicaron recursos del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento por 100 millones de pesos. Solo para el año 2009 se destinaron 30 millones. Por otro lado, reconoció el trabajo del alcalde electo Jericó Abrahamo Mazo y lo felicitó por su nueva asignación. Al final, el gobernador Humberto Moreira señaló sus vivencias en esta ciudad, a la cual le ha dedicado su vida política, además de felicitar al alcalde Jorge Torres por su gestión. Aprendí mi primera misión en la tijera de oro. Ahí, conocí lo que era un movimiento social en la MESREI, la fábrica que estaba al lado de mi casa. Después, tuve la oportunidad de vivir en el centro, en la calle de Obregón, oliendo todas las tardes en la elaboración de pan de la famita, jugando en el edificio de la escuela normal y de la escuela anexa. Ya mayor en la colonia de Palle y después, en lo que digo actualmente, en Lomas de Lourdes, en el sector que no tiene entrenaje, Jericó, pues sí, quisiera hacer este esfuerzo. En esta tierra donde nos hemos sentido orgullosos de muchas cosas. Yo en lo personal de los araperos, de ese gran orgullo que representa este equipo y le agradezco a Sergio Leite. Como salvivense, una de las días más importantes, de mayor satisfacción, de mayor alegría de mi vida, fue sin duda ese campeón. 40 temporadas esperando que ganara los araperos.